hola hola amigos bienvenidos a mi cocina una vez más mi nombre es marie lauer y en esta ocasión les voy a enseñar a preparar estas tortillas de avena súper fácil súper rápido y bueno deliciosa saludable si quieres perder un poquito de peso o si quieres solamente este comer un poco más saludable pues haz más en tu casa está súper fácil y aparte pues te van a ayudar a perder por este gol te van a ayudar a perder un poco de peso te van a ayudar en muchos beneficios en tu cuerpo porque estamos haciendo con pura y avena agua y huevo así que algo súper fácil y bueno tú le puedes agregar ya tienes sal o si quieres un poquito de azúcar ahí es tu gusto así que yo te voy a enseñar cómo prepararlas bien fácil y así más o menos es como queda mira hasta puedo mirar a través de ellas están súper ricas así que tú las puedes dejar doraditas que tú quieras así que 20 vamos a hacer vamos vamos a comenzar a preparar las tortillas de avena vamos a poner dos tazas de avena así en un plato vamos a ponerle agua dos tazas también de agua vamos a dejarlo remojar por un buen rato unas 234 horas lo que tú puedas lo poner la noche antes vamos a dejarla remojar después de cuatro horas vamos a ponerlo aquí en una licuadora tú aquí si quieres le puedes poner un poquito de sal o también le puedes poner un huevo verdad eso es opcional le puedes poner sabor también si tú quieres poner una fruta también aquí le puedes poner en este momento yo le voy a agregar un huevo y un poquito de sal solo para darle un poquito de sabor y lo vamos a llevar a moler solamente lo molí por 30 segundos que esté así un poquito todavía las semillas mira todavía puedes mirar pedacitos chiquitos y pues vamos a la cazuela aquí tu cazuela tiene que ser que no se pegue ok amiga que no se pegue que a ti te cocinen los huevos estrellados y no se te peguen porque si no nos te va a servir vamos a ponerlo en medio caliente para que se caliente un poquito la cazuela vas a necesitar una palita también le vamos a comenzar a echar aquí un poquito y lo vamos a extender en la cazuela van a ser como chiquitos pancakes y lo vamos a dejar que se cocine un poquito lo puedes tapar para que se cosa más rápido aquí al igual que las tortillas le vas a mirar como la orillita ya este se quita la igual así ya la vamos a voltear las puedes dejar así bien doraditas por los dos lados si tú quieres tan riquísimas y pues miren amigas así de fácil ya tengo tortillas para unos dos o tres días verdad porque pues normalmente me como una o dos al día así que mira nada más quedaron súper ricas me salieron como 10 de ese poquito de harina me salieron como 10 y así que están bien ricas mira hasta hasta puedes mirar a través de ellas mira qué bonita se mira mira por el otro lado quedan bien bonitas y tú las puedes dejar cocidas como tú quieras ok están súper suavecitas y pues nada amigos pues sígueme y suscríbete a mi canal bendiciones los quiero mucho bye bye